Un grupo de 15 peloteros de 14 a 16 años de diferentes estados del país comenzaron a trabajar en el campeonato de prospectos que se lleva a cabo en el Parque Alberto Romo Chávez por el Club Releros, como parte del trabajo de dirección de jugadores que pueden nutrir al equipo. Los talentos que ya están firmados por la organización de Aguascalientes provienen de diferentes puntos del país, quienes y fueron observados durante la pasada Olimpiada Infantil, celebrada en Mexicali Baja California por parte del scout del club José Juan El Cañón López, quien tuvo acercamiento con los padres de cada uno de ellos para ser invitados al campeonato. Los entrenamientos que iniciaron ayer por la mañana lo encabeza el propio José Juan López, quien está siendo auxiliado por Francisco Chico Rodríguez y Enrique Aguilar, quienes durante el periodo del curso trabajarán con el fundamento defensivo y ofensivo, el acondicionamiento físico así como los aspectos motivacionales de los peloteros. En el grupo de prospectos sobresale César Gibran Guerra Álvarez, parador en corto, oriundo de Mazatlán, además del seleccionado de Sinaloa y parte del selectivo nacional categoría 13 años, quien ha disputado la serie mundial Carl Ripken Jr. 2012 en Maryland. En dicho certamen fue galaronado como el mejor ofensivo en su posición, donde demostró su poder con el BAT. Con información de Iván Hernández, informo para Ultra Deportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión. Traducido por Marie Arias